La doctora Leticia Leal Moya, coordinadora ejecutiva de la sede Tlajomulco, que hoy nos da la bienvenida. También, por supuesto, a la representante de la Federación de Estudiantes Universitarios, que acaba de antecederme en el uso de la voz, a María Fernanda Velasco. También un agradecimiento al rector Ricardo Villanueva, el doctor que nos invita hoy a darles la bienvenida a todos ustedes, pero sobre todo, al margen de también el agradecimiento del personal docente que ya se incorpora a la universidad, al rector de la Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana, Víctor Ravelero, a todas y a todos quienes han formado parte de este gran equipo que hoy hace este sueño realidad y que les da la bienvenida a todos y a todos ustedes. Cuando él, antes de ser rector, en el informe del anterior rector, nos encontrábamos en una mesa, en la celebración de este último informe del anterior rector. Yo, recién electo como presidente municipal, le planteé el sueño que tenemos y que teníamos la gente de Tlajomulco de contar con un centro universitario, un sueño de muchos años que hoy se cumple, gracias a la voluntad que tuvo el rector de hacer la gestión necesaria para que las autoridades universitarias, el consejo universitario y, por supuesto, el gobernador del estado que se sumó a este proyecto tan importante, porque esta Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana es una universidad que depende del gobierno del estado, pues no es suficiente, necesitamos más terreno. Entonces nos pusimos a buscar los terrenos que cobijan, que envuelven a este centro universitario y gracias a la gestión que hizo el Ayuntamiento de Tlajomulco, los regidores, las regidoras, pudimos comprar 30 hectáreas, que son estas que ustedes ven a mi mano derecha, a la mano izquierda de ustedes, que envuelven prácticamente todo el centro universitario y que se suman a las 20 que ya tenía el gobierno del estado en este proyecto de la Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana. Pues nos venimos, lo recorrimos, lo caminamos, vimos varias opciones en otras partes y dijimos aquí es el centro universitario, porque también tiene una posición geográfica muy importante para nuestro municipio. Está entre la zona de mayor desarrollo que es Santa Fe, Chulavista, la zona valle, todos estos fraccionamientos aledaños a la zona valle y la cabecera municipal prácticamente está en el ombligo y en el corazón de nuestro municipio. La suma de voluntades del gobierno del estado, del gobierno municipal de Tlajomulco, pero sobre todo de la universidad y de la Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana, para que entre todos hoy tengamos ya hecho una realidad este sueño de tantos años para el centro universitario de Tlajomulco.